TV Más, informa. Destacó que el servicio que dirige siempre está impulsando la iniciativa que incorpore la igualdad de géneros en la vida laboral a hombres y mujeres. En esta visita escuchó atentamente las experiencias de algunas usuarias del programa. Escuchar a las mujeres del programa, ver cuáles son las brechas que ellas tienen en el ámbito laboral o en el ámbito de emprendimiento, que son los objetivos de nuestro programa, pero también queremos escuchar a las mujeres en el aspecto más humano, no solamente desde la política pública, sino que de cómo ellas en el fondo viven y sueñan todos los días en su comuna, en su región, y cuáles serían esos sueños para que nosotros estemos en sintonía con ellos. Eso es fundamental para nosotros. También poder capacitar en género, en políticas de género y mirada de género a los funcionarios de la Municipalidad de Yayay. Contamos con una participación bastante activa de parte de los equipos municipales, ya sea de educación, de salud, del DIDECO y de todas las otras dependencias municipales. Eso se ve que hay un interés también de parte de los funcionarios del municipio en poder avanzar en el conocimiento de qué se entiende por este enfoque de género, y también avanzar en disminuir las brechas que las mujeres tenemos y las inequidades que tenemos respecto a ese tema y respecto a los varones. Contento de poder acompañar a mi directora, a mi jefa, doña Valesca Castillo, en esta actividad conjuntamente con las mujeres de Yayay. Ella ha tenido la diferencia de poder venir a visitar nuestra comuna, una comuna que a nivel regional no es muy grande, entonces que ella haya venido para nosotros es súper importante, y esto para mí principalmente, y en mi calidad de abogado acompañarla para poder conversar con mujeres, poder responder a su inquietud y aprovechar el momento de poder contactarnos, de poder conversar y poder compartir con ella. Así que muy contento, muy contento por la visita de mi directora. Y en ese contexto, la idea es relevarse todos los derechos de las mujeres, relevar la equidad de género al lugar que corresponde, como fue el compromiso de nuestra directora, de nuestra ministra y también de nuestra presidenta. Y en ese contexto, contento de que esté presente en nuestra comuna, y le damos obviamente la bienvenida a las mujeres que están muy contentas, muy entusiasmadas con su presencia, así que muy, muy contento de la visita de nuestra directora. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un gusto te llamar siempre presente. No, yo estoy contenta, muy contenta, muy feliz. Me ha hecho... También yo pasé por etapas muy... Imagínate, tengo cuatro niños. Fue difícil. Entonces, como decía la señora también, la autoestima baja mucho. Baja mucho, o sea, uno piensa que uno es una persona que tiene que sostener la casa y nada más. Pero ahora me he dado cuenta que no. Uno vale mucho. Uno vale mucho como persona, como mujer, como mamá. Y eso me lo han ido enseñando mis hijos también, porque ellos siempre están muy preocupados de mí. Entonces, me emociona hablar de mi bebé. Mi bebé. La mujer ha ganado más espacio ahora con él. Sí. No, la luz también siempre nos está enseñando. Todos los aprestos que hemos recibido también siempre nos están enseñando. Hoy tuvimos un curso de modelaje, maquillaje, protocolo, que nos sirve mucho en la casa para aprender a poner una mesa como corresponde. Pero lo que sí más hemos aprendido, pienso yo, por lo menos yo, que uno como persona, como mujer, vale mucho. Mucho, 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 mucho. TV Más Informa No, 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 no.